Directivos de la Terminal de Transportes de Barranquilla activaron protocolo de desinfección en buses con el objetivo de mitigar posible contagio del coronavirus. La medida que estamos tomando como terminal de transporte como tal es 100% apoyo a la Alcaldía de Soledad, Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, con personal técnico en salud, médicos. El día de hoy vamos a instalar unos puntos de unos PMU como para tenerlos en control, para atender a las personas que puedan tener algunos síntomas. Los trayectos nacionales fueron suspendidos para evitar la propagación del COVID-19. Hoy, en virtud de pronto de las alertas y de los confirmados que hay, la movilidad bajó mucho. El gerente de la Terminal Terrestre evalúa si cierra durante la emergencia.